En aquel día nació Jesús, mi gran regalo. La esperanza del mundo fue la luz que nos iluminó. Mi corazón se alegrará, celebrará su gran bondad. Mi corazón se alegrará, celebrará su gran bondad. Llegó Jesús, el salvador, con él nació mi esperanza. La eterna luz, resplandeció, vivo por su gracia. Todo brilla, desde aquella noche. En el pesebre, resonaron los cielos, su alabanza la tierra llenó. Mi corazón se alegrará, celebrará su gran bondad. Mi corazón se alegrará, celebrará su gran bondad. Llegó Jesús, el salvador, con él nació mi esperanza. La eterna luz, resplandeció, vivo por su gracia. Llegó Jesús, el salvador, con él nació mi esperanza. La eterna luz, resplandeció, vivo por su gracia. Todo brilla, brilla, todo brilla, todo brilla, brilla, la tierra, brilla, brilla. Llegó Jesús, el salvador, con él nació mi esperanza. La eterna luz, resplandeció, vivo por su gracia. Todo brilla, todo brilla. Todo brilla, brilla, todo brilla. ¡Gracias!